Presenta el micro del Dr. Martín Fernández, Hope Esthetic, cirugía plástica y reparadora de excelencia, medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia, Avenida España 799, Clínica Modelo. Ya le damos la bienvenida al Dr. Martín Fernández. ¿Cómo estás Martín? Andrés y Cecilia te saludamos. Hola. Hola chicas, ¿cómo les va? Saludos a toda la audiencia. Qué lindo fondo de mar, estamos viendo, disfrutando. Y sí, son unos días de licencia. Me parece muy bien. Gracias por atendernos igual. Claro, está de vacaciones quiero decir el doctor, así que bueno, te agradecemos mucho que igual nos sigas atendiendo. Y hoy un tema, que mirá, me encanta Martín porque esto uno lee la columna y decís, pero te estás tirando tierra encima, no querés que la gente se haga cosas en demasía. Porque el título es evitar la obsesión y el ridículo, perseguir la armonía. Claro. Cuando esos procedimientos están de más, ¿cómo uno, como profesional, puede decirle al paciente, bueno, esto sí, esto no, y hasta acá? Sí, este es un tema que surgió como sugerencia de una de las oyentes del programa, una de las personas que ve el programa, que bueno, me presentó esta inquietud y me pareció interesante para desarrollarla y compartirla. Bueno, también en esta semana, que como hemos leído en los medios nacionales e internacionales, se está hablando del metamensaje, de la metarrealidad que está intentando imponer tal vez Facebook, o los grandes medios de comunicación y de las redes sociales. Y un poco eso es lo que está pasando hoy en día, que no sabemos exactamente qué es lo real y qué es lo justicio. Si la producción me permite, voy a compartir pantalla cuando tengan la posibilidad de hacerlo. Sí, ya, ya, dos segunditos está pidiendo. Hay páginas que son bastante representativas de ese tema, ¿sí? A ver. A ver, nos está pidiendo dos segunditos aquí, Nano, que nos va a decir cuándo, bueno, habilita esta posibilidad. No, ahí está compartiendo la de él, me tiene que poner de anfitrión a mí para poder, como hicimos la semana pasada, para poder compartir. Bien, bueno. Ahí está compartiendo la pantalla de él. Sí. Y un poco ahí lo que trataba de ejemplificar es el tema de que no sabemos exactamente qué es lo real y qué es lo ficticio con toda esta imposición de los medios y con todo el tema de lo de las redes sociales. Esto se vio sobre todo potenciado por el tema de la pandemia, que estuvimos tanto tiempo encerrados que lo único que consumíamos eran pantallas, ¿no? Sí, claro. Y muchas veces vemos pacientes que están operadas y creemos que eso es la realidad y no sabemos que tiene filtros de Instagram o que tiene filtros de otro tipo, muchísimo maquillaje y a veces nos pasa eso, que la gente nos pide en el consultorio cosas que son imposibles de lograr, ¿sí? ¿Y cómo se convive con eso que nos estás contando, Martín? Porque, a ver, es complicado, ¿no? Cada vez hay más penetración de todo esto que pasa a través de las redes sociales. ¿Cómo se busca dar ese criterio médico y se llega a, en algún punto, disuadir a la persona? Sí, es cada vez más difícil, Andrea, porque lo que nos está pasando es que la cirugía plástica también se está haciendo mucho más accesible y se está masificando. Tengamos en cuenta que antes la cirugía plástica era solamente algo de la aristocracia o de las celebridades y hoy por hoy está llegando a ser algo para el alcance de todos y tiene una proyección todavía mayor en la cual, sobre todo, los procedimientos de cirugía posbariátrica o de cambios de caracteres sexuales secundarios también están en aumento por el tema de lo que es la epidemia de la obesidad y de la mala alimentación y la mayor libertad con el tema de los cambios de género que se avecinan. Así que el profesional, de alguna manera, tiene que estar muy, pero muy preparado para asumir esto y muchas veces realizar una interconsulta con algún psicólogo o psiquiatra del equipo como para ver realmente cuál es la motivación. Siempre es importante ante un paciente evaluar la motivación, o sea, qué es lo que lo está llevando a hacerse el procedimiento. Si la motivación no es fuerte, el resultado seguramente no va a ser agradable. Entonces, tengamos en cuenta que la cirugía plástica y reparadora siempre tiene complicaciones, yo tengo complicaciones, todos tenemos complicaciones, el que no tiene complicaciones es el que no opera. Entonces hay que explicarle esas cosas al paciente también para que el paciente junto con el médico asuman el riesgo del procedimiento. Por ejemplo, contanos una situación que haya sucedido, que te haya pasado, Martín. Y hay situaciones, yo siempre digo que la cirugía plástica tiene solamente un 25% de éxito total, que es la que le gusta al médico y le gusta al paciente el resultado. En el otro 25% no le gusta ni al paciente ni al médico. En el otro 25% le gusta al paciente pero no al médico, y en la otra le gusta al médico pero no al paciente. Entonces esas situaciones hay muchísimas y por eso son muy importantes tener las fotos pre y post operatorias como para poder hacer las comparaciones. Yo he tenido casos de que no me guste cómo me queda una operación de Lola o que no le gusta a la paciente o a veces que hay una deficiencia de sutura, así que se abre algún punto. ¿Alguna vez he tenido algún caso de una infección? ¿Alguna vez se me ha roto una prótesis? Son cosas que nos pasan a todos los que operamos y está bueno tener una linda comunicación médico-paciente, acompañarse uno al otro en ese proceso para tratar de salir de la mejor manera posible y cuando no está al alcance de uno hacer la resolución, bueno, tener algún profesor o algún colega de mayor experiencia para que nos ayude a resolver eso. Sabés qué, Martín, esto que vos nos estás contando muy honestamente, cuando alguien va a consultar, no todos le cuentan, generalmente les cuentan todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo genial, pero hacen poco hincapié en, bueno, habitualmente cualquier intervención siempre tiene un riesgo. En eso que vos contás, bueno, también saber que siempre hay un riesgo en cualquier situación, que no todos los profesionales lo cuentan ni lo dicen también. Sí, yo creo que eso es importante, decírselo al paciente para que el paciente pueda elegir y pueda decidir a ver qué es lo que va a hacer con eso. Si el paciente no está informado y no sabe cuáles son los riesgos y después pasa algo, y bueno, el paciente tiene obviamente derecho a hacer un reclamo porque no fue informado y no pudo tomar su decisión. La decisión la está tomando el médico y creo que hoy el modelo de la medicina ya no es paternalista en la que el médico se centra en el médico, sino que se debe centrar en el paciente. Martín, ya estamos compartiendo las imágenes. Sí, ahí les ponía una imagen muy representativa de lo que son las redes sociales, del mal uso que le podemos dar o la mala interpretación, porque a veces simplemente se está publicando una foto y uno elige qué es lo que quiere ver y elige lo que no quiere ver. Y acá podemos ver una manzana que se ve muy apetitosa, muy linda, de frente, pero no vemos todo lo que hay detrás. Y me pareció una muy buena imagen porque sobre todo pasa, cuando yo trabajaba, por ejemplo, en la clínica de Belgrano en Buenos Aires, que teníamos muchas celebridades, eran personas que uno las veía espléndidas a la noche en la televisión y todo, pero no se veía todo esto, ¿no? El detrás de escena que era lo que veíamos nosotros tal vez en el consultorio, cicatrices, asimetrías, disconformidades, todo el camino que tuvieron que pasar esas personas para poder llegar a ese resultado. Y es importante hacerle entender a las personas que una cosa es aquella que trabaja con el cuerpo, que tiene que exponerse y que por ahí tiene que llegar a esos estándares porque es lo que la industria le representa a lo que es una persona que vive acá, que por ahí se dedica a otra cosa y que no tiene que tener un nivel de exposición y de sacrificio tan grande con el tema del cuerpo o el rostro. Claro, y también Martín, perdón, dar con un profesional idóneo que te diga específicamente lo que vos estás diciendo, porque muchos no por ahí por ganar dinero. No te lo dicen. Claro, no, o sea, una paciente siempre firma un consentimiento por lo que se hace, ¿no? Y vos le estás diciendo, bueno, a ver, no te pongas, no sé, tanto de busto porque te va a hacer un problema a la espalda. Y la paciente dice, no, yo quiero esto. Y hay gente que dice, bueno, cumplimos el deseo. O sea, también la ética profesional es fundamental. Sí, es fundamental. Yo creo que, bueno, que los cirujanos plásticos de acá, de Tandil, tanto el doctor Melli como el doctor Armendari la tienen, pero también a veces nos toca lidiar con demandas bastante intensas de pacientes muy intensos y a veces se termina cediendo, con lo cual algunas veces tenemos resultados positivos, que el paciente está contento, aunque nosotros no, por ahí, porque no nos gusta hacer cosas que se van de la norma. Y a veces conlleva el fracaso porque, no sé, a veces hay personas que te piden prótesis de 600 centímetros cúbicos y no entran a una prótesis de 600 centímetros cúbicos. Entonces hay cosas que a veces son medidas imposibles. Lo importante, como decías vos, del profesional, es que tenga en cuenta el número phi, que es una proporción áurea que ya han estudiado muchísimos matemáticos y que se representa en la naturaleza, en cualquier cosa, ¿sí? Desde un árbol hasta una flor de girasol. Y también tenemos esa representación nosotros en distintas estructuras del cuerpo y del rostro, ¿sí? Por ejemplo, el labio tiene que tener un centímetro de labio superior y 1,6 el labio inferior, ¿sí? O sea, esa relación, mantener esa relación. Cuando vemos todas esas alteraciones de la armonía, vemos que las cosas quedan totalmente artificiales, ¿sí? Y esa misma relación la encontramos en todo, entre todas las estructuras del rostro, entre todas las estructuras corporales. Por eso, acá en la siguiente imagen, yo le ponía que lo que tenemos que tratar de conservar es la armonía. Y esta armonía la tienen en cuenta los grandes artistas, los grandes escultores de la historia. Y hasta podemos ver que también hacen atractiva a las personas que hacen una guitarra, ¿sí? Un luthier que hace una guitarra lo hace con una forma atractiva porque se entiende que esas son proporciones bellas. Exactamente. A ver, vamos a mostrar, chicos, la imagen, la imagen de la mujer y la guitarra, ¿no? Que siempre se han hecho canciones, las proporciones se han hablado. La mujer con forma de guitarra, ¿no? Sí, eso no es por... En el hombre también lo tenemos, pero bueno, me parece que era una imagen representativa de cosas que artistas también lo tienen muy en cuenta. Y lo que tenemos que tratar de evitar es esto, que es la imagen que sigue, ¿no? Que son un poco las alteraciones grotescas que vemos hoy en día de cómo es una persona en el año 1500, ¿sí? Con todo lo que eso conlleva y cómo sería esa misma persona hoy haciéndose todo ese tipo de procedimientos desproporcionados. Le contamos a la gente de la radio que está la imagen de la Gioconda original y lo que sería hoy la Gioconda cuando se exagera con las operaciones. Claro, en vez de Da Vinci sería, no sé, un Andy Warhol que cambió un poco el paradigma. La estructura. Tremendo. Sí, y un poco esto es lo que hay que evitar, ¿no? Lo que son los perfiles caricaturescos que todavía al día de hoy lo vemos. Y bueno, hay que tratar de eso, de lo que decía un poco Andrea, de lidiar con el pedido de los pacientes y tratar de hacerles entender de que no tenemos que llegar a este tipo de cosas sino que tenemos que tratar de mantener la armonía. Exactamente. Excelente consejo. Martín, que sigas disfrutando de tus merecidísimas vacaciones. Te mandamos un saludo grande. Pero, ¿pueden seguir llamando para solicitar turno? Sí, sí, sí. En unos días ya estamos de regreso. Así que, bueno, ya más o menos se han completado los turnos de estos días que siguen a la vuelta y, bueno, seguiremos atendiendo después a fines de agosto, septiembre, sin ningún problema. Por supuesto. Perfecto. Te mandamos un saludo grande y a disfrutar merecido, por cierto. Felicidades. Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias. Gracias. El doctor Martín Fernández pasó aquí por informadísimas. Vamos al cierre. Presentó el micro del doctor Martín Fernández Hope Esthetic. Cirugía plástica y reparadora de excelencia. Medicina estética acompañada con tecnología de vanguardia. Avenida España 799. Clínica Modelo. Oficina. Incluido. Lo doua. Un millinteltelo. Vivirpot. Euro Mr. Locauer. 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 Museo.